¿Qué es la Constitución Constitucional? Pero la pandemia del coronavirus obligó a postergarlas hasta ahora, hasta octubre. Todavía estamos en un contexto de COVID-19 y esto implicó que las autoridades tomaran medidas extras para proteger o para bajar el riesgo de contagio de las personas sufragantes. Por ejemplo, va a haber un horario exclusivo para personas adultas mayores. Se extendieron los horarios de votación. Va a haber todos los implementos sanitarios necesarios para mantener el riesgo del contagio lo más bajo posible. Se barajaron otras opciones que finalmente no fueron aprobadas, como extender los comicios en más de una jornada o permitir algún tipo de voto no presencial. Lo que sí cambió fue que se decidió que las personas que tuvieran exámenes PCR positivos no iban a estar habilitadas a votar en esta ocasión. Así que estamos a cuatro semanas de saber finalmente si Chile va a cambiar la Constitución y de qué manera va a hacerlo.